... Queridos amigos de TVON, estamos junto a un gran comunicador, tremenda trayectoria, Nat Geo, TV Azteca, un tremendo animador en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mal. Rafael Araneda, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Muchas gracias, muy bien, contento, muy agradecido. ¿Cómo te sientes después de este reconocimiento que te hace Billboard Latin Music? Me siento contento, agradecido. Intento representar a un montón de colegas, a una industria que requiere de la comunicación en la televisión, en la radio, para salir adelante, como es la industria de la música. Y en ese sentido, la vida mía en la televisión ha tenido una ligación importante con la música, no solamente acá, sino que en México, con la Academia, acá con Rojo, en Estados Unidos, para Telemundo también es un programa donde las estrellas cantaban. Bueno, entonces, la verdad que la música siempre ha estado presente. Y eso yo creo que es eso, es el reconocimiento que hace Billboard. En el fondo hay un comunicador que ha crecido también de la mano con la industria de la música. Y yo solo quiero representar a un montón de comunicadores que hacemos lo mismo. A mí me tocó esta noche, a otros le tocará más adelante. ¿Sientes que le va a hacer bien a la industria musical de Chile, que Billboard se instale acá? Yo siento que le hace muy bien, siento que le hace bien a nuestros artistas. Que a veces estamos tan lejos que cuesta tanto viajar, porque un centroamericano se toma un avión a los Estados Unidos, una premiación, y requiere de algunos cuantos dólares y muy poco tiempo. Nuestros artistas requieren de más dólares. De altoñeque, de pulso. Cuesta más, estamos lejos. Pese a que hoy las distancias se han acortado con la tecnología, pero la presencia en las alfombras rojas, en las alfombras verdes de los Gladding Grammys, que son verdes. Claro, en fin, es relevante, es importante que participen allá nuestros artistas, los managers. No solamente cuando están convocados, cuando son nominados, sino que estén dialogando con la industria. La industria en el mundo de la música es muy distinta a cómo se mueve en Chile. Allá los productores, los intérpretes, los artistas, comparten el talento. Acá somos tan chiquitos. ¿Por qué somos así, Rafa? Acá nuestros artistas así como que escriben las letras escondidas. Allá los parten y dicen, vamos, ¿qué hacemos? Hagamos el negocio juntos. ¿Pero por qué somos así acá? Es otra cultura, y de esa cultura nos tenemos que empapar. Nos tenemos que empapar de una cultura que se abraza, que celebra, que aplaude al otro cuando le va bien. Es otra forma de ver el escenario, que creo que el Billboard trae a nuestro país también esta manera de compartir de muchos artistas en el mismo escenario. ¿Es así como ves tú el escenario en todas partes? Obvio, obvio. Y ese escenario es el que me enseñó a mí la industria de México, donde al artista se le reconoce justamente porque hay un respeto por el trabajo en equipo y aquí deberían haber más artistas chilenos aplaudiendo a los que están sobre el escenario. Y porque el día de mañana el mismo artista que nos vino dijo, no, que yo voy a ir, pues si no, tengo un evento. No, estos son los eventos que hay que formar parte, aquí hay que estar. Del cual nosotros estamos muy contentos de que hayas participado y sobre todo de que hayas recibido un reconocimiento como un gran comunicador, como un gran animador y porque todo Chile te quiere y no solo Chile sino también Latinoamérica. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable, insisto, mi humilde mensaje es ese. Billboard o Viña o otras instancias de creación donde hay grandes escenarios solamente nos tienen que invitar a ser más socios y a crear más sinergias y convergencias porque entre todos se puede hacer una industria mucho más potente. Para allá vamos. Eso, pero hay que hacerlo. Gracias Rafael Araneda. Que estés muy bien. Muy gentil. Gracias.